En el 2012, esta foto se hizo viral en internet y la historia contaba que la pareja estaba divorciándose, ya que el esposo, consternado por la apariencia de sus hijos a quienes consideraba muy feos, le solicitó un examen de paternidad a la mujer. Ella, presionada, confesó haberse hecho demasiadas cirugías plásticas, muchas, por más de 100.000 dólares. El esposo, al ver cómo era antes en fotos viejas, se enojó tanto que la demandó y, de hecho, ganó el caso en el juzgado. Ella terminó obligada a pagar 120.000 dólares por daños emocionales y engaño estético. Tan viral fue el caso que la chica era reconocida y acosada en las calles. Le gritaban estafadora, fea, mentirosa. El problema es que la historia no era real. Era solo una campaña publicitaria destinada a medios impresos, que aparentemente fue robada por una clínica estética y puesta online donde se viralizó. La modelo, que de hecho está guanesa, Heidi Yeh, afirma que le arruinó la vida y ahora los está demandando por 154.000 dólares. Y es que el poder de un mal chisme es algo de terror.